Rafael, bienvenido a La Hora, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, estoy bien, muchas gracias. Muy felices de contar contigo, eres uno de los artistas que más la gente está reconociendo, nuevos rostros en la televisión de los Estados Unidos por esta serie 9-1-1 Lone Star. ¿Cuándo descubriste tu pasión por la actuación? Bueno, yo crecí en una familia de granjeros, ¿cierto? Yo crecí alrededor de vacas y caballos y mis tíos veterinarios siempre cuidando de los animales, entonces yo crecí queriendo ser un veterinario también, pero cuando mudé para los Estados Unidos, yo volví más introvertido, yo volví más nervioso, porque fue un poquito traumático el gran cambio en vida, entonces yo empecé y no me gustaba hablar mucho y principalmente no me gustaba hablar públicamente, entonces para que yo pudiera conocer y recibir mi voz, yo empecé a hacer teatro y después me enamoré con actuación. ¡Qué maravilloso! Así que el teatro fue una herramienta para sanar muchas cosas, para sentirte empoderado y mira, descubriste un gran talento que tenías allí un poco dormido. ¿Y cómo fue ese camino, Rafael, para prepararte y para convertirte en un actor? Entonces yo empecé en la escuela secundaria en mi tercer año y después estudié en la universidad en Nueva York, llamada Pace University, y después yo empecé a hacer lo que todo actor hace en los Estados Unidos, que fue una gran escuela, el mundo real. Claro, ahí te enfrentas con la realidad y ahí es donde pones a flote todos tus conocimientos. Como lo mencionábamos, llegas a Estados Unidos siendo un adolescente, ¿cómo fue para ti siendo brasilero adaptarte a una cultura completamente distinta, a un idioma diferente? ¿Qué te tocó aprender de ti? Uf, bueno, fue difícil, fue difícil porque todo cambió, ¿cierto? La manera en que la persona hablaba, el idioma, obviamente, la cultura. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?